Estoy atravesando el arco Si, ya acabamos de atravesar el arco de Bienvenida a Quinches Estamos donde parece que va a ser la Alameda Donde dice, aquí en este lugar Y este es el arco que dice feliz viaje cuando uno se va de Quinches Es una forma de despedirnos del pueblo Es una forma de despedirnos del pueblo Gracias por ver el video